El ruido de cerca de 500 motocicletas se escuchó este domingo durante el recorrido Tijuana-Puerto Nuevo. Se trata del paseo anual que organizan los amantes de los vehículos de dos ruedas para disfrutar y sociabilizar, pero que este año buscan también mostrar una faceta diferente ante la comunidad. Somos un club de bikers que nos dan permiso de ir wheeliando las calles ahora. Es un ride de todos unidos, sin camisas, o sea, clubs todos unidos, cero violencia, cero nada, pegarle a los taxistas, nada. La convocatoria fue para personas de ambos lados de la frontera, organizados a través de varios clubes que tienen gustos similares por las motocicletas. Pues uno convive, uno se divierte mucho en esto. El que le gusta esto, el que tiene la pasión por las motos, no hay comparación, solo nosotros lo sabemos. Todo tranquilo, todo bien y solo nosotros sabemos, pero es algo muy bonito. Es un ride que se hace una vez al año para juntar a todos los clubs y para mantener la hermandad más que nada, eso es todo. ¿Y personalmente cómo lo ves? ¿Qué te entretiene? Pues es algo muy positivo, buenísimo para todos, la verdad, para cambiar la perspectiva del biker en Tijuana. Nos tienen como si fuéramos unas personas malas o algo así, todos trabajamos, somos gente como los demás, es algo positivo para Tijuana. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.